100 mil pabellones están llegando al departamento de Xuchitepeque por parte del Fondo Global. Con esto se busca disminuir los altos riesgos de malaria y dengue que afecta a la población. Más de 40 mil pabellones serán entregados a familias de los municipios de Santa Bárbara, Mazatenango, San Lorenzo, San Gabriel y Santo Domingo, que presentan alto riesgo malárico. La donación viene de parte del Fondo Global. Está trabajando en una estratificación de localidades de riesgo malárico. Son pabellones normales con el beneficio que vienen impregnados de Deltametrina. Cualquier mosquito que llegue a pararse ahí automáticamente va a morir. Con esto esperamos reducir la malaria en un 90% en el departamento. Para López, Xuchitepeque siempre ha estado en riesgo por la malaria. En lo que es malaria, Xuchitepeque siempre ha estado en riesgo. Recordemos que estamos en un área tropical con criaderos muy, muy buenos para el mosquito transmisor de la malaria. Ha sido uno de los departamentos muy afectados por malaria, especialmente en la parte baja. Aunque algo que preocupa es que salud no cuenta con personal para trabajar en la prevención de malaria y dengue acá en Xuchitepeque. Se ha estado trabajando con el apoyo de municipalidades, del ejército, de escuelas de enfermería. Pero se están haciendo las gestiones ya para trabajar con personal directamente para lo que es el control de dengue. Santa Bárbara fue el primer municipio que ya fue beneficiado con esta donación de pabellones. Por una Guatemala en paz, Cristian Soto, Noticiero Guatevi. ¡Gracias!